¿Qué vimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Muchas cosas lindas en Uruguay Sí, amamos el Paraguay, es un lindo país Ahora vamos a contar qué es la maravilla que vos puedes encontrar en este país Pasamos por una calle que todo el tiempo pasamos todos los días virtualmente Casi todos los días Prácticamente Y hay una atención de servicio, no quiero decir esquina porque no hay esquina Pero hay una atención de servicio y hay... Alcantarillado Sí, como... Normal, la reja que vos estás ahí donde pasan los autos Como parte de la calle Y donde puedes filtrarse el agua que se acumula por todas partes Cierto ¿Qué pasó cuando pasamos hace menos de 5 minutos ahí? 3 minutos por ahí La basura que se tira en todo el tema del alcantarillado Por... Bueno, ayer hubo una lluvia Muy fuerte Bastante realmente La cual hizo que... Toda esa basura que... Siempre está en la calle naturalmente Y que se tira Sale al flote en el alcantarillado Y... Mueva... No quiero así romper porque no creo que romper Pero mueva al punto Esa parte de mentalidad que suba Que hace Que saque su posición Cosa que... Esa es muy pesada para... Y esa cosa es pesada que tienes que poner con máquina No... Hace cuestión de días nada más Eh... Eso estaba... Liso ¿Qué cuestión de días? Hace 2 días estaba normal Estaba... Lindo Bien colocado Todo normal Eh... Cumplía su función Y ahora... Ahora que recién estamos pasando y viendo muchas alcantarillas acá Eh... Toda la basura que estuvo Por su tiempo En las alcantarillas O la... O los desagües que... Que están por acá ¿Salió? Salieron las flotas por... Cuestiones de la subida del agua Que supuestamente el alcantarillado debe... Ayudar a que eso no pase Para que... Debe... Traer el agua para que no haya el acumulamiento Pero... Ay... Se tiene... Se tiene la mala costumbre de tirar... Las basuras allá En cualquier lado Lo cual el agua eso arrastra Y manda... En las partes de las... De las escantarillas Y directamente cuando llueve ¿Sube todo? Y hay un colapso realmente Eh... Más allá de trozar... A nuestro hermoso país Esto es culpa de la gente Muchísimente Eh... Habría que... Concientizar un poquito con respecto A... A las cosas... Porque... La gente tiene cualquier alance Más adelante no perjudica y... El agua que no puede ingresar por esas partes Queda... O sea... Nuevamente... No... No... No cumple la función De la alcantarilla Con el tema de que no filtra el agua Entonces... Esa agua... Queda otra vez En la superficie E inunda muchas partes Entonces... Gente... Tira eso basura en un basurero Por favor... Por favor... Y si vienes un lugar que dice Prohibido tirar basura Ya sé que muchos tienen ese pensamiento De prohibido tirar basura Automáticamente Basurero público Pero... No... Guardan tu mochila Guardan en tu mano Ve un basurero Tirar... Pero no... No un basurero Eso es que están rotos Y vos ya ve veinte mil basura Y ahí no importa más Entonces... No... Anda tirando uno que tiene una bolsa Por favor... Así que gente... A concientizarse por favor... Y... Eso... Jeje... Nada... Que queríamos hablar nomás de esto Porque... Fue algo muy llamativo Primero... Primero... Nos pareció bastante chistoso Por... Por el simple hecho de que... Ni dos días pasó de que eso estaba bien Entonces... Eh... Pasamos con el... Con respecto al tema de la lluvia Si... Nos estamos riendo más ahora Pero es un tema serio Fíjense bien Y... Y... Y vimos que... 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 Esa cosa metálica salió Y nada gente Por favor... Tienen la basura... Lo único que sí Muchas gracias Gracias